¿Le dicen la jefa a ella? ¡No! No manda nadie. Pero, 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 pero... ¿Y cómo? ¡La jefa, la jefa, la jefa! ¿Por qué? En la cancha. En la cancha. En la cancha, ahí uno se transforma en otra persona. Fuera ya, ahí vuelve a la naturalidad. Ahí no va a la cancha. Pero bonito, bonito. Y la sobrina la manda. ¿En serio? ¿Hasta la sobrina la manda? O sea, la jefa sale de la cancha y le cambia el carácter. Claro, sí, pues soy otra. Porque dentro de la cancha demuestro lo que a lo mejor realmente debería ser fuera, pero lo demuestro dentro de la cancha. Sí, está bien. ¿Y más con la camiseta de Chile? Sí, no, es que representar a mi país y decir la camiseta es algo increíble. Para mí es todo, la verdad. Tú juegas en Colombia. ¿Cómo lo hiciste para llegar a jugar afuera? Me llegó un llamado antes del 4 de enero porque ya tenía que viajar el 4. Y se me dio la posibilidad de irme y acepté y me fui. ¿Y se puede vivir del fútbol viviendo en Colombia o se puede vivir del fútbol viviendo en Chile? ¿O aquí no se puede? En Colombia sí. Es que en Colombia yo me tratan como una jugadora profesional. Yo entreno a las 8 de la mañana y tengo la tarde libre como un jugador profesional. Y acá en Chile sí yo tengo, o sea, yo tenía ayuda porque yo jugaba en Colo-Colo, me ayudaba bastante el club. Y, o sea, pero igual yo me dedicaba, tenía, o sea, como que me daban un pequeño sueldo. Pero es difícil vivir en Chile en el fútbol. Es difícil porque algunas tienen que estudiar o trabajar y después se tienen que ir a entrenamiento a las 6 de la tarde y el entrenamiento termina 8, 9, llegar a la casa, comer algo, es difícil. No es fácil, así como María José Rute, que es la única mamá de ustedes cuatro, ¿no? Sí. De hecho anda con su niñita. ¿Y se puede compatibilizar o ha sido difícil? No, o sea, se puede. Se puede, se puede. Pero se puede, se puede, con el apoyo de las familias. Ellos en verdad siempre me han apoyado, así que no puedo quejarme por eso. No, está bien, pero tú... Es difícil compatibilizar los horarios, por los estudios, el trabajo, los entrenamientos, los partidos de los fines de semana. Las obligaciones con la niña. ¿Cómo se llama ella? Sofía. Sofía, que es linda. Sí, hola Sofía. Es que, bueno, lo decía Carla y se lo comento a Rocío también y por supuesto a Marguerite, el fútbol femenino en Chile nos ha dado una tremenda alegría. Ustedes tuvieron una demostración de coraje, fueron de menos a más. Cada vez demostraron. En el último partido hubo más asociación, hubo más juegos. Se vio un equipo, se vio un equipo entretenido de ver. Pero cuesta el fútbol femenino para ustedes aquí, en Chile, ¿o no? Sí, cuesta. Yo creo que, bueno, el último partido, bajo presión, yo creo que funciona aún mejor. ¿Bajo presión? ¿Y sin presión no, Marguerite? No, sin presión igual. Lo que pasa es que yo creo que los primeros partidos era todo. Era un conjunto de cosas de estar nerviosa, que la gente, nosotros no estamos acostumbradas a jugar a estadios llenos. Nunca. El fútbol femenino... 200, 300 personas, máximo en una final. Con los dos, pero nunca con gente, la presión que teníamos de salir a ganar, porque toda la gente confiaba en nosotros. Entonces ya al final dejemos todas esas cosas y se sentía en todas partes. Se sentía el estrés de estar dentro de la cancha y el último partido era todo tranquilo. En la cena, en el almuerzo, todo era muy tranquilo. Pero se sentía otro ambiente ya para el último partido. Yo creo que eso nos dio la tranquilidad de haber jugado y haber convertido cuatro goles ante Argentina. ¿Mate en el segundo gol? Sí, sí. El segundo gol contra Argentina, sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo vivieron? ¿Es verdad que era para Karla ese gol o no? Sí, sí. Nosotros en almuerzo fue, en desayuno, almuerzo. Yo le decía, búscame, yo te voy a devolver el balón, yo te lo voy a devolver. Y la idea era que lo hiciera Karla, pero al final lo hice yo. A ver, veamos ese gol y cuéntanos de ese momento. Anda contándonos qué pasó. ¡Vamos! ¡Relata, Marjorie! ¡Vamos Marley! Solo relata. Esa es de la Yesenia. No, ella me va a relatar. Atención audio. ¡Nada! ¡Más Hernández, nomás! ¡Vamos, pues relate! que no está viendo la jefa la que no mandan a la Argentina Marjorie Anticipa y Puntete Góz ¿Te gusta el relato? No, yo lo hago, no me gusta el relato El saber que están apoyadas, el saber que finalmente las ven, las conocen Que hay un país que finalmente está hinchado también por las mujeres, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo creo que la presión estuvo desde un principio Pero siempre fue sana Porque nosotros, independiente de que ya en los primeros partidos empatamos Después como que fuimos sumando Fue un de menos a menos Claro Y el apoyo de la gente siempre estuvo Y eso fue lo más rico de todo O sea, la gente de la Serena de Coquimbo O sea, agradecerle por todo el cariño que recibimos Porque nunca nos imaginamos ¿Nunca pensaron que iba a ser así de bonito este campeonato? No, a menos que iban a acampar fuera del estadio para tener entrada O sea, en el hotel estaban todos los días afuera Pidiéndonos entrar, fotos Cuando hablaban del bus Esa imagen, ¿qué les significa? Oye, ¿y cómo lo comentaron ustedes? Me imagino en el camarín ¿Cómo es ese camarín? ¿Se te olviden? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Lo que yo sí puedo asegurar es que no hay un camarín como el de los hombres No, 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 no Aquí no hay algo Pero ¿cómo es ese camarín? Sobre todo viendo el apoyo, como decías tú La gente acampando, pidiéndole, sintiéndole el estadio lleno ¿Cómo se apoyaban entre ustedes? No, en general en el camarín lo único que se ha hablado Tratamos de, por lo menos yo y lo que uno percibe Es tratar de divertirse, de sacarse de eso De no estar con que hay gente, con que necesitamos ganar Como que uno trata Pero en el día a día, en el almuerzo, en la cena, ahí sí se comenta Es como... Claro Para nosotros es fuera de serie, porque no estamos acostumbrados a esas cosas Incluso llega a ser un poquito hasta... O sea, para mí fue hasta chocante ver tanta gente que te estén llamando Te estén pidiendo fotos No había costumbre No ¿Y tienen alguna canción? Porque de repente uno ve en las redes sociales a Vidal o a Alexis Sánchez Que tienen estas canciones y que ponen... ¿Tienen alguna? ¿El que más cantábamos la canción de la María José Quintanilla? ¿Ya? La que expresábamos ayer La que empezó ayer con el presidente Esa cantábamos harto y... ¿Cómo es esa? Infiel ¡No! 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 A ver, tenemos un momento ¡No! 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 A ver, le cantó María José Quintanilla Ahí está Y queremos que escuchen lo siguiente y pongan atención a lo que va a pasar aquí ¡No! 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 ¡Pone! ¡No! ¡No! ¿Qué les pareció la respuesta de los hombres respecto de él? Porque había bastante... No sé, yo siento que al principio mucho apoyo no había. Quizás como que había un mirada un poco desde respecto del fútbol femenino. ¿Ustedes los conquistaron? ¿Sienten que realmente conquistaron a los hombres respecto del ¿Tú es femenina? Es que son muy lindas. Aparte la belleza, claro. Creo que sí pasa ahora que no apoyan, obviamente, porque las mujeres van al Mundial y pasó que el hombre en este momento no va, pero igual hubiese sido todo maravilloso para el país, incluso. Que fuéramos las dos selecciones. A mí todavía me duele en todo caso. Sí, o sea, yo que juego en Colombia, me preguntan y yo soy como que... No, no, lo va al Mundial Chile es como chocante. Y más duele cuando uno ve, no sé, el ranking FIFA, que aunque la gente critica a la FIFA, es un ranking que está súper bien hecho. Y uno ve a nuestra selección dentro de las 10 mejores puntos y no va. ¿Duele o no? Sí, sí. Porque con un jugador, duele por los jugadores. Sí, con un jugador, sí. Con un jugador, el delito, entonces, que estemos fuera del Mundial es... duele, duele mucho. Y por lo mismo haber ido los dos. Eso, ese ha sido el ideal. Pero ya no fue, van ustedes, las estaremos apoyando. Y esperemos que en el próximo le toque a la adulta masculina también. En ese sentido, ustedes dicen los jugadores también las apoyaron, ¿o no? Sí. Sí, sí. Sí, yo recibí mensajes de varios jugadores y siempre nos apoyaban, subían a sus redes sociales. Arturo, Arturo, Arturo. De verdad, increíble el apoyo que hemos recibido de ellos. Entonces, tenemos un respaldo de ellos. O sea, ellos están felices también por nosotras. ¿Y cuál es el objetivo para el Mundial de Francia? ¿A qué aspiran? ¿Con qué sueñan? ¿O contarle a la gente con qué se puede soñar? Yo creo que hay que ir paso a paso. Yo creo lo mismo. Porque el primer paso es pasar la fase. Porque hay potencial, porque uno se ilusiona, pero quizás la gente no sabe que, por ejemplo, Brasil, que gana la Copa América en el mundo del fútbol femenino, está en el sexto lugar. Hay cinco equipos mejor que Brasil. Sí, entonces, la posibilidad real que ustedes tienen es de ir paso a paso. Sí, pero siempre lo pensamos así. Ahora en la Copa América igual es fácil, ir paso a paso, partido a partido. ¿Y se puede? Sí, claramente. Sí, obviamente siempre estuvo el objetivo que era ir al Mundial. Claro. Entonces era nuestro objetivo. Ya, y ese objetivo está ahí. Claro. Y ahora tener un buen sorteo. Obvio. Sí, que no sé qué nos vale. Es bastante accesible para nosotras poder pasar de pase. Ya, si nos toca jabón, vamos a decir... No, yo creo que a nosotros tenemos que ganarle, si queremos ser campeonatos del mundo, tenemos que ganar a los mejores. ¡Mira, ahí está la cepa! ¡Muy bien! Es verdad. ¿Y qué necesitan en cuanto a apoyo? ¿Qué se les falta? ¿Qué falta para prepararse el ideal? No, yo creo que hace mucho tiempo que hemos recibido bastante apoyo, sobre todo en la NSP, por el apoyo que hayamos tenido en la Copa América y hayan peleado para nosotros tener una Copa América, eso es importante. Yo creo que el apoyo va a ir día a día, paso a paso. O sea, obviamente esto también es por nosotras, o sea, si nosotros llegamos, conseguimos ir a un mundial, va a venir el apoyo. Si nosotros conseguimos más cosas, va a venir el apoyo. Entonces, todo eso ya es más manejable, se habla con la gente que necesita hablar y da poco. O sea, en este momento yo creo que más que nada estamos disfrutando el momento. ¡Qué bueno! De venir a llegar a ayer, ir a la moneda, ahora estar aquí con ustedes, entonces va a haber un momento que tengamos que hablar las cosas de pedir premios o cosas así, pero este momento yo creo que es más que nada para disfrutar. La NSP igual se ha aportado un 7 con nosotros, el presidente, ha ido a todos los partidos, los camarines. ¡Qué bueno! Siempre estuvo su apoyo. Siempre estuvo el apoyo. El último día que nosotros jugábamos contra Argentina, él estuvo ahí con nosotras, jugó ping-pong con nosotras, entonces siempre... Era malito. Era malito, pero... Pero buena onda. Pero no se puede pasar. Oye, no, y además la sintonía las acompañó y nos acompañó como canales las transmisiones, pero eso demuestra que el público estaba no solamente en la serena, sino que estaba en todo el territorio nacional con nosotros. Y también agradecer eso, que ustedes apostaron por nosotras y gracias a ello también la gente se interesó más y nos buscaron más también. Se rompieron expectativas igual porque nosotros veíamos, o sea, el ranking, cómo íbamos, porque igual no... ¡Oh, no vio tanta gente! Y decíamos, mejor que el festival, mejor que este. Sí, sí, sí. Sí. Un país de los grandes eventos del año. Y nosotros así como, ay, somos seca. Seca, somos seca. ¡Oh, no vio tanta gente! Permiso, nos vamos a atravesar porque tenemos que entregarle esto al nombre de todo el equipo de la mañana, de Chilevisión, de todo Chile. Porque ustedes claramente han demostrado que son unas guerreras y nos han dado una nueva alegría en el deporte. Así que esto es para cada uno de ustedes y que lo compartan con sus compañeras también. ¡No, no vio tanta gente! ¡No, no vio tanta gente! ¡Ya no vio tanta gente! ¡Viva Chile, no vio tanta gente! ¡Chi, chichichí! ¡Le, chichichí! ¡Le, le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Eso! ¡Gracias, chichichilla! ¡Me pedimos por ustedes! ¡Felicidades! ¡A sea! ¡Felicidades! Y así cantaba en ella el himno. Miren qué orgullo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias!